Carlos, hemos pasado por la calle Tangna, hemos visto un micro que ya tiene buen tiempo ahí en la calle. Ha habido diversos comentarios sobre este caso, incluso vecinos que se han acercado a nosotros no han manifestado de cuándo sacan ese micro. Ese vehículo tiene un promedio ya de tres años ahí, yo lo compré hace seis años. Tiene un promedio de tres años, porque yo primero lo he estado trabajando, ese vehículo ha trabajado en el paradero de Turismo Nuevo, en Los Trompos, ha trabajado en Santinés, hasta el momento que me malogró y tuve que repararlo. De ahí no lo he trabajado y lo tengo ahí. ¿Por qué lo tengo ahí? Porque todos mis vecinos tienen su carro también parado ahí. Entonces, el mío también está parado ahí. Ahora, eso de que la gente... Ojo, Carlos, los vecinos tienen su carro, pero le dan movilidad, o sea, lo mantiene móvil, pero tú lo mantienes estable en la calle. Sí, o sea, yo mi carro también lo muevo, porque también soy constructor y cuando construyo y cargo todo lo que es mi madera, saco mi carro, arranco mi carro y lo llevo. Pero no es todos los días, es cada vez que necesito sacarlo, porque no voy a dejar, si no ya mi carro se hubiera malogrado, se hubiera fundido a través del motor. ¿Por qué? Porque nunca lo arrancaría. Yo lo arranco, lo saco, lo salgo para la calle, le doy su lavada. Por ejemplo, ahorita que me están entrevistando, ya en la tarde lo estoy lavando. ¿Por qué? Porque el día de mañana han quedado que van a venir a verlo, porque estoy en busca de venderlo. Justamente por noticias que ha publicado la revista Rumbo, justamente porque estoy todos los días en la municipalidad. No, porque saben que soy presidente del adulto mayor, estoy todos los días aquí y nunca nadie en la municipalidad me ha dicho, oiga señor, sáquese el carro que da mal aspecto que esto que el otro. Nunca. Ahora, que hayan vecinos que hayan puesto su denuncia al periodismo o a la televisión, donde sea, yo quiero que me traigan una prueba o que me digan quién es el vecino, o que tenga la valentía ese vecino y decirme, yo, yo te estoy, porque es un fumadero, porque es el otro, cosa que no lo es porque solamente están mis nietas ahí jugando. O yo mismo que a veces le doy su limpiada o estoy ahí en mi casa. No sé de a dónde ha salido esto. Pero Carlos, ningún funcionario de la municipalidad ha hecho alguna inspección en este caso y ha notificado a tu persona porque está prohibido mantener vehículos en la vía pública también como estacionamiento. Por supuesto, si todas las semanas estoy viendo que están pasando, que hasta en Lima están recogiendo hasta carros de militares, de policías y todas esas cosas, por eso es que los estoy vendiendo. Por eso es que vienen a verlo hasta que lleguemos al momento que coincidimos con el precio y ya, bueno, lo desaparezco porque quiero comprarme un autito. Yo lo único que digo que la envidia existe, y aquí en Chancay también, de repente alguien me tiene cólera, me tiene bronca, eso se va a acabar, porque yo lo voy a vender al carro sí o sí. No por lo que tenga miedo la gente o porque me vendían una cosa, no. Porque necesito venderlo porque ya mucho carro para mí, yo, para mí, mi esposa, demasiado carro. Entonces por eso lo voy a vender. Si las personas que me tienen cólera, que me tienen envidia, que no sé cuánto, o que el carro es viejo, no se preocupe que el carro va a desaparecer ahí, solamente quiero un poquito de tiempo y punto. Y si alguien lo quiere comprar ahí, que vaya a mi casa y ya, o si no te lo regalo, si no, dame que sea mil, dos mil, son las cosas que lo desaparezco.